Ay, Magé, siempre está esta parte del comienzo, es bien nerviosa. ¿Qué nota, Chele? Esta semana les traemos cómo realizamos nuestras fotografías, así que comencemos. Ok, paso número uno. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la idea. Ya conociendo lo que queremos realizar, el tipo de foto que queremos hacer, podemos buscar las cosas que vayamos a ocupar, ya sea tipo de vestuario, tipo de luces que vayamos a ocupar, el lugar, entre otras cosas. Y así podemos pasar al paso número dos. Hoy nos acompaña Sara Ortega, ella va a ser nuestra modelo, así que... Ya con modelo y con el tipo de idea que queremos realizar, podemos buscar fotografías de referencia que les podemos enviar a la modelo antes de la sesión, para que ella también ya sepa una idea de lo que queremos realizar. Paso número cuatro. Ya entrando en parte en la sesión, lo primero que hacemos no es comenzar a tirar flash y nada de eso. Normalmente yo lo que ocupo para, así como romper el hielo con las modelos, es poner un tipo de música. Porque a nosotros nos encanta, Juan y a mí nos encanta oír música. Y buscamos música que le guste a la modelo para que ella se sienta cómoda y se pueda desenvolver más con nosotros. Paso número cinco. Dirigir a la modelo. Esta es una de las partes más importantes en la sesión. Si estás tratando con alguien que no se dedica al modelaje, necesitas comunicarle en todo momento lo que quiere ir realizando en cada foto. En esta parte, es de mucha utilidad usar las referencias. Una forma para que nuestra modelo capte más nuestra idea, es convertirte en un espejo para ella. Así puede duplicar nuestros movimientos y lograr la foto que estamos buscando. Y sobre todo, que la sesión sea más divertida. Paso número seis. Lo último que hago es revisar las fotos con la modelo. Para mí es necesario mostrarle las fotos que estamos haciendo porque nos permite hacer una retroalimentación en el momento. Y también que la modelo se sienta a gusto con la foto. Porque hay que recordar que la que aparecerá publicada, donde sea que lo hagamos, será el rostro de él o ella. Escúchame. 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 al zararte a como smugsocks en twitter y smugs en instagram ya saben chicos no olviden seguirla y también suscribirse compartir y sobre todo darle like a este vídeo lo esperamos hasta la próxima